En la rola de Pizanf Radio Cumbia, el chamaco de Mis Amor, Rolcito Luca, va a Jesús Aquipos Ángeles, Isla Huaca, El Oro. Vamos a la música, chido, bailamos una cumbia con el sabor de Javiercito, en las cumbias que nacen en Puebla. Manos, manos arriba, andan bailando, uno más cartero, viene amotivado, la pena de ropa, vamos a avanzar, se motiva, se motiva, se motiva, se motiva, se motiva, sale, 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 viene la hora, cumbia, 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 sale, 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 sale. ¡Uepa! ¡Ay, Guarraba! Sí, 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 tiene que ir a por, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a cantar más, viene a motivar, en el gris, unos ancillos, van a los homens, viene el gris, Temper, aja, viene la hora, cumbia, aka, sale, 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 sale! Una cumbia que no hace Puebla, en todos sus barrios, Con lo de procesador, esto no me lo podrá contar Esto no lo podrá ni hablar, nunca lo podrá ni hablar Tiene que ganar los hijos, y las de las vías se les va Se ha de poca celos, se me va a flujo Oye, ahora, ven, ven, ven Tranquilo, se puede, tranquilo ¡Muerde! 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 El pop Moder que está con salidas de popa Vene, el coche de chapas, el tan El jua, el hoja, el torres, el jume, el jume Marisa, la hoja, dale Jahtak Mira que bonita! Vaila misterioso! El espiracris, el sani, el picachú, el cabina Todos acos en, los duca, los goles, el pintana El dalai el palo, venides en Juantina ¡Es la noche, aunque en la calle nos conocidos dios la Psychology es una joya de Tierra ¡Loco, tío! vamos arriba, andas bailando, y los puestos, pero te lo motivando, era mi culpa, vamos al pasar, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, nos vamos, dale, 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 voy a hablar, vamos a todo lo que le voy a hablar. En la chica, en la chica, en la chica, en la chica. En la chica, en la chica, en la chica. En la chica, en la chica, en la chica. En la chica, en la chica, en la chica. 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 En la chica.